Hola. Bienvenidos una vez más al horóscopo del día por Moni Vidente en su canal Contenido Viral. Descubre la predicción de tu signo para hoy sobre los temas que te interesan, salud, amor, trabajo, dinero. Aries. Podrías plantearte por fin acometer esos gastos que estabas retrasando Aries. Tendrás que esforzarte en el trabajo, pero pronto llegarán los resultados. Tendrás que negociar con los demás en tus asuntos profesionales y demostrar astucia y temple. Puedes sacar a relucir tu competencia profesional y además te la reconocerán. En el amor, si estás sin compromiso, podrías conocer a alguien en un viaje, anímate y sal. Necesitas recuperar las ilusiones que antes tenías y pronto lo lograrás. Te conviene ir poniendo en orden tus asuntos antes de que se te acumulen. Tienes que procurar descansar más, necesitas reponer tu energía para funcionar. Tendrás mucha energía y estarás de buen humor, serás muy popular este día. Vas a relajarte y disfrutar más de tu tiempo libre. Harás algo poco habitual. Te encuentras bien de salud, estás con mucha energía positiva que contagiarás a los demás. Tauro. Tendrás que hacer un gasto importante, Tauro, que te obligará a cambiar tus planes. Plantea tus ideas y proyectos en el trabajo, hoy tendrás mucha aceptación. Deberías adaptar tu economía a tus necesidades, intenta ser más realista. Si tenías alguna cuenta atrasada, ahora te la pagarán y estarás con más holgura. Tienes mucha energía acumulada y contagiarás a los demás tu entusiasmo. Puedes recibir noticias sobre algo que estabas esperando desde hace tiempo. Tendrás la posibilidad de introducir cambios interesantes en tu rutina habitual. En el amor, controla tus emociones para que no repercutan en el desarrollo de tus tareas. No trasnoches demasiado y cuida tus horas de descanso para rendir bien. Deberías llevar una vida más activa, huye del sedentarismo, te perjudica la salud. El sistema respiratorio será a lo que más atención debes prestar este día. Cuídate la garganta y no fuerces la voz, no tomes tampoco cosas frías. Géminis. En el trabajo no dejes que te afecten las dificultades que se te presenten Géminis. Quieres hacer un viaje pronto, pero tendrás que vigilar un poco los gastos. Tu situación financiera mejorará estos días, sobre todo si eres comerciante. En este día emplearás muy bien tu tiempo libre, que te resultará muy productivo. Te ofrecerán cosas nuevas, pero no debes confiarte hasta que no lo analices bien. Te llegará algo que estabas esperando y por fin podrás cumplir tus planes. En el amor, es un momento perfecto para hacer nuevas relaciones y puede que algo más. Ten cuidado con tus músculos, haz estiramientos y vas a practicar ejercicio. No te sobrecargues de actividad, en estos días te conviene recuperar fuerzas. Te encuentras bien, atraviesas un momento muy vital que debes aprovechar. Tu salud es buena, pero procura cuidar el estómago para prevenir problemas. Cáncer. Si te proponen un cambio de tipo laboral cáncer, piénsalo bien antes de responder. En el trabajo todo va como esperabas y puedes permitirte unos momentos de relax. Alguien te observa mientras realizas tus tareas, pero no podrás sacar nada en contra de ti. Si no tienes empleo, ahora podrías encontrar algo, aunque sea temporal. Tendrás que tomar las riendas de algunos de tus asuntos que has descuidado. Tienes que replantearte ciertas costumbres en el amor, trata de organizarte mejor. Empiezas una racha estupenda para viajar y estudiar, ahora es el momento. Tendrás que tomar decisiones que no te resultarán fáciles, tómate tu tiempo. Deberías tomarte las cosas con calma si quieres terminar el día sin molestias. Te encuentras con mucha animación y te favorecen los cambios, como es normal en ti. Empezarás el día con mucha vitalidad, pero tendrás que dosificarte un poco, cuídate la salud. Leo. Un gasto inesperado cambiará los planes para tu economía, Leo, pero no te preocupes. Tus superiores te felicitarán muy pronto por el trabajo bien hecho, sigue así. Es un buen momento para renegociar las condiciones de tu contrato laboral. Tienes la suerte de tu lado, no desaproveches las oportunidades que vengan. Infórmate mejor sobre la marcha de tus asuntos, puedes implantar mejoras. Para el amor, estos días te apetecerá moverte por ambientes distintos a los habituales. Tu relación con Aries y Tauro será muy buena, tendréis mucha compatibilidad. Te sientes vital y con actividad, pero trabajas demasiado, tienes que moderarte. En la salud, tu organismo puede resentirse por culpa del clima, pero puedes protegerte. Te cuesta relajarte y estás un poco de los nervios, prueba con ejercicio o infusiones. Puedes tener algunas molestias fruto de la tensión, intenta relajarte. Virgo. No tientes a la suerte y apuesta por lo seguro en la economía en este momento, Virgo. No tendrás muchas entradas de dinero, pero bastará con que te administres bien. Si has ido ahorrando un dinero, ahora es el mejor momento para invertirlo. Te irá mejor si tienes trabajo por cuenta propia, que si tienes un sueldo fijo. No seas tan visceral al expresar en el amor tus opiniones, pondrás nerviosa a tu pareja. Te sientes bien en general y te sientes con mayor control de tus emociones. Hay tensión en tu ambiente familiar, intenta complicarte lo menos que puedas. Tu salud mejorará este día porque por fin te la estás tomando más en serio. Estás un poco mal de energías, prueba a hacer deporte para fortalecerte. Si fuerzas la maquinaria terminarás con agotamiento, procura descansar lo necesario. Te alimentas mal y te sientes un poco débil, pero tienes solución, come mejor. Libra. Tienes una racha estupenda de dinero Libra, pero también tienes bastantes gastos. Este es un buen momento para tener iniciativa con el dinero y los negocios. Vas a gastar menos de lo que pensabas y te sentirás con mucha satisfacción este día. En el trabajo, vas a estar con muchos proyectos e ilusiones que te resultarán beneficiosos. Te surgirán actos sociales bastante importantes, como bodas y bautizos. Has trabajado mucho y ahora recibirás el éxito y reconocimiento que mereces. En el amor, procura mantener la calma y no discutir tanto, no quieras llevar siempre la razón. No dejes que los nervios arruinen los días tan buenos que tienes por delante. Deberías hacer un poco de deporte para descargar energías y sentirte bien. De salud estás bien, pero no te pases haciendo alarde de tu resistencia para seguir así. En este día, lo laboral acaparará gran parte de tu atención, ten calma. Scorpio. Scorpio, un exceso de confianza en el trabajo puede tener consecuencias negativas. Emplea todo tu ingenio en resolver los problemas laborales, saldrá muy bien. Podrás solucionar las tensiones que tenías con alguien. Te invitarán a sitios interesantes a los que debes acudir, lo pasarás muy bien. Reúnete con tus amigos si tienes la ocasión, será una jornada muy gratificante. Este día cualquier tipo de relación que tengas con los Géminis será muy buena. En el amor, tu encanto y tu seducción atraerán todas las miradas en los próximos días. De salud, te encontrarás un poco mal al comienzo del día, pero luego se te pasará. Estás bien, pero puedes tener un pequeño bache si no te cuidas un poco más. Tus condiciones en general mejorarán si practicas ejercicio regularmente. No vas a tener ni un momento de descanso, ni en el trabajo ni en casa. Sagitario. Tendrás que tomar decisiones inesperadas en el trabajo, pero lo harás muy bien, sagitario. A través de un compañero, recibirás noticias importantes sobre algo laboral. Estás gastando mucho, pero en estos momentos te costará poner límites. En el amor tendrás una pequeña crisis que podrás solucionar, ten calma. Estás pendiente, podrías recibir una llamada o noticia que estabas esperando. Tendrás diferencias de opinión con alguien, pero es mejor si no discutes. En este día tendrás la oportunidad de conocer gente nueva y pasarlo bien. Te sentirás muy bien y te parecerá que las molestias nunca estuvieron ahí. Si tomas un poco el aire y te distraes, tu estado de ánimo se elevará mucho. Tu imaginación está algo exaltada hoy, procura no prestarle mucha atención. Con la salud, en este día te va a costar un poco más centrarte, tendrás que esforzarte más. Capricornio. Tendrás tendencia a vivir por encima de tus posibilidades Capricornio, contrólate. Tendrás que hacer algunos gastos que no esperabas, pero podrás asumirlos. Pasarás unos días afortunados en lo económico que debes aprovechar bien. Van a recibir una importante información en el trabajo que podrás utilizar. En este día tendrás que evitar cometer cualquier tipo de imprudencia. Tu pareja y tu familia serán un gran apoyo para ti, sabrás que los tienes ahí. Tendrás pronto noticias relacionadas con tus aspiraciones en el amor para el futuro. Dedícate a hacer esas cosas que te gustan y para las que nunca tienes tiempo. Te sientes muy bien y tienes ganas de moverte y pasarlo bien, no dejes de hacerlo. Te plantearás hacer un cambio en tu estilo de vida y vas por muy buen camino. Sigues estando muy bien de salud, pero no siempre va a ser así, intenta prever. Acuario. Acuario, tendrás ideas nuevas en el trabajo y además podrás llevarlas a cabo. Te puede llegar más dinero de lo que esperabas, podrás hacer un nuevo plan. Es un buen momento para solicitar una mejora laboral, los astros te favorecen. Es muy buen momento si quieres conocer gente nueva y tener más vida social. En el amor, en este día se puede producir un acontecimiento muy importante para tu vida. Quieres el apoyo de los que están a tu alrededor, pero la fuerza está en ti. Van a cambiar algunas cosas y eso te puede desconcertar al principio. Cuídate un poco más y te sorprenderás de los resultados que puedes conseguir en tu salud. Puede que tengas que esforzarte más este día, pero luego estarás con más tranquilidad. Te encuentras muy bien, con mucha actividad y energía, no podrás parar. Intenta descansar y hacer cosas que te diviertan y relajen, te lo has ganado. Pisis. El trabajo se te está haciendo rutinario Pisis, tendrás que introducir algo novedoso. Tendrás muchas oportunidades en el trabajo y te llevarás una buena alegría. Has dejado que las tareas se te acumularan, pero no te agobies, lo irás sacando. Has tenido que hacer muchas compras y ahora debes vigilar tu economía. Ten cuidado con los despistes y vigila bien todo, te puedes olvidar de algo. Es un buen momento para profundizar en las relaciones familiares, te irá bien. En el amor, pon un poco más de tu parte y mejorará tu relación de pareja, si la tienes. Notarás una cierta ralentización de tus asuntos, pero es algo transitorio. Tu cuerpo necesita más actividad para mejorar tu salud, enseguida notarás los buenos resultados. Te encuentras muy bien y tienes muchas inquietudes y proyectos para hacer. Tómate la vida con calma y plantéate bien las cosas antes de hacerlas. Hasta aquí el horóscopo de Moni Vidente. Suscríbete y activa la campanita para que estés enterado de todo nuestro contenido. Apóyanos con un me gusta, comentando y compartiendo en tus redes sociales. Hasta pronto. ¡Gracias por ver el video!